Hoy en el Día de los Comerciantes les quiero dar una esperanza a todos los comerciantes del país para que sepan que desde las tecnologías vamos a poder fortalecer este programa de tiendas virtuales. Cómo esto ha potencializado el comercio de ustedes y cómo desde las tecnologías los hemos podido ayudar para que esto no pare sino que continúe en esta situación del COVID-19. Nos ha ido súper bien desde el momento número uno que tenemos la tienda virtual. Es la vitrina más grande que puede tener cualquier comerciante porque no solamente nos limitamos a donde tenemos la física sino que nos pueden ver en todo el mundo. Pudimos evidenciar que todas las ventas que podríamos tener en nuestro punto físico las vimos reflejadas en nuestra tienda virtual. Ya voy a entrar a mirar que hay tienda entonces no sé a mí me encantan los anillos. Todos elaborados 100% a mano. Listo, puse dos, bueno le doy una a mi hermana y comprar ahora. Aquí todo el mundo va a conocer mi edad. Ya nos llegó la compra, de hecho ya imprimí la guía para el envío y de verdad que trabajar con el ministerio de la mano ha sido una experiencia increíble. Vamos para adelante y con todas las buenas energías para poder lograr seguir sintonizados, conectados pero sobre todo con nuevas oportunidades en estas tiendas virtuales. ¡Gracias!